Hola a toda mi gente queridísima del signo de Piscis, ¿qué tal Piscis? Espero os encontréis genial, soy Maribel, os doy la bienvenida a Piscis un día más a este vuestro canal Atarot Alma Gitana en el día de hoy estamos compartiendo, esta es vuestra taza, lecturas y predicciones para la segunda semana del mes de mayo, este mes de mayo comenzando como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café y os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo para que así todas las sorpresitas y predicciones que vienen a lo largo del vídeo serán de vuestro total interés y os servirán de gran ayuda para que no os las perdáis así que seguir hasta el final, son lecturas generales por ello no se estarán resonando a todos y a todas de manera de la misma forma Piscis, así que tomar cada uno todo aquello que cuadre, que os encaje con vuestras situaciones y lo adaptáis a vuestra historia ¿Qué más? Daros las gracias mis Piscis y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores a quienes no estéis suscritos, os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno y a la vez os recomiendo que activéis esa campanita en todos y cada uno de mis vídeos para que así cada vez que yo suba contenido a este vuestro canal os lleguen todos los vídeos gracias también por supuesto a todos mis seguidores y suscriptores antiguos a los que lleváis ahí desde el minuto 1 hasta el día de hoy y dicho todo esto vamos a comenzar comenzamos Piscis por esa orientación preventiva para que sepas a qué punto de tu organismo deberás de prestar más atención, segunda semana del mes de mayo ya sabéis que no son diagnósticos porque yo no soy médico es simplemente una orientación lo que te va a indicar la simbología de tu café y mis guías espirituales dicen aquí que algunos de mis Piscis tenéis que cuidaros un poquito de esos dolores de cabeza de esas neuralgias, de esas jaquetas como siempre os digo pues que acudáis a vuestro médico y será él quien con sus sabios consejos y tratamientos idóneos os pueda ayudar algunos de mis Piscis, algunas tal vez estáis haciendo o os vais a hacer un tratamiento médico que bueno vais a tener que desprender ahí de un dinerito puede ser un tratamiento que tenga que ver con la estética con algo para tu belleza, Piscis y tengo que deciros que bueno vais a quedar maravillosamente bien para otros puede ser también un tratamiento dental algo que te vayas a hacer en tu boca, algo a nivel de tu dentista y para otros tal vez bueno pues que a lo mejor es un tratamiento que prefieres hacértelo con mayor rapidez y has optado de hacértelo de manera privada no se prevén situaciones graves sí que tenéis que cuidaros también un poquito tema circulatorio porque algunos se recargan las piernas, los pies por motivos de circulación en lo laboral, en lo que se refiere a lo laboral a que un dinero que habéis recibido vais a recibir pronto un dinero tal vez de algunas comisiones de esa empresa para la que tú trabajas a lo mejor es que te han aumentado la jornada, el horario y bueno te vienen abonando muy pronto esa cuantía, esa cantidad que te corresponde cada uno de vosotros sabréis el porqué de esto quienes estáis buscando empleo te van a estar llamando Piscis para algunos de vosotros de una empresa del pasado donde tú ya estuviste trabajando o en otros casos no estuviste trabajando pero sí que pudiste haber dejado tu currículum en ese lugar y ahora pues te vienen llamando es algo desde luego que te trae muy buen desenvolvimiento laboral, económico y por supuesto personal tercera semana del mes de mayo será cuando a otro grupo de mis Piscis que estáis en búsqueda de empleo os estarán llamando y no de un sitio sino de dos dos propuestas laborales a cual más interesante de las dos y aquí tendrás que decidir con cual te quedas y quienes trabajáis por cuenta propia Piscis que sois autónomos bueno yo puedo visualizar aquí con las energías la simbología de vuestro café que se presenta una segunda semana de mayo llena de estabilidad llena de entradas de trabajo y aumentos para esas tus ganancias en tu empresa algunos puede que estéis incluyendo introduciendo una segunda actividad otros comenzando un segundo proyecto una segunda empresa sea una cosa o la otra os va a salir a pedir de boca con muchísimo, muchísimo éxito en lo que se refiere a situación sentimental viene retornando alguien del pasado Piscis con muchas energías de tierra de Tauro Virgo Capricornio o Ascendente con una persona que de la noche a la mañana se desconectó de ti y no hay ningún tipo de conexión ya desde hace un tiempo y me están diciendo que esta persona más que comunicarse viene a tu encuentro se puede presentar en la puerta de donde tú vives como se puede presentar en la puerta de donde tú trabajas pero quiere un encuentro personal prefiere esta persona bueno disculparse frente a frente mirándote a la cara y además sobre todo diciéndote que viene cambiado o cambiada que le des una nueva oportunidad llegan dos personas prácticamente al mismo tiempo dos amores para Piscis que estáis solos y solas visualizo aquí en vuestra taza una persona con muchas energías de fuego Aries, Leo, Sagitario y otra con muchas energías de tierra Tauro, Virgo, Capricornio francamente con la simbología que yo tengo aquí tanto una energía como la otra son personas que vienen a ciencia cierta a quedarse en tu vida ¿por qué? porque no son personas de aventuras son personas de relaciones estables así que aquí algunos de mis Piscis lo vais a tener un poquito complicado ¿no? en ese aspecto porque tendréis que bueno, sopesar con qué persona te quedas quién realmente te gusta más quién te interesa más quién te gusta más tanto por dentro como por fuera etcétera también es cuestión Piscis de que podáis conocer ambas personas en principio como una amistad y así vais tratando a las dos personas sean chicos o chicas y podéis percibir ¿no? con más claridad realmente quién te va a convenir más en el caso de que te gusten ambas ¿no? porque pudiera pasar y quienes ya tenéis relaciones estables y duraderas se ve una semana bastante buena con buenísima buenísima estabilidad habéis estado gestionando unos documentos algunos de mis Piscis con vuestro ser amado solicitando un crédito tal vez para una vivienda puedo visualizar aquí en otros casos para un vehículo lo que quiera que sea y en otros casos me dicen que puede ser para una ayuda que tú has estado solicitando a nivel estatal institucional ayuntamiento etc y bien os lo van a estar concediendo a gran parte de vosotros bueno mis Piscis vais a comenzar la segunda semana de mayo con unas energías de mucha firmeza de gran poder de decisión porque van a haber tres planetas de tierra que te van a estar beneficiando y uno de aire con lo cual eso va a hacer que estéis también muchísimo más mentales muchísimo más calculadores y llega también para otro grupo de Piscis puedo visualizar aquí alguien con energías de agua y de fuego que también se cortó esta historia en el pasado y bueno después de que ha estado viviendo sus aventurillas y demás en definitiva ahora se da cuenta que quiere algo estable y que francamente con quien va a poder tener esa posibilidad y con quien le apetece tener esa estabilidad es contigo porque se ha dado cuenta que en su corazoncito sigues estando tú así que ya lo demás dependerá de ti se ven aquí posibles embarazos para un grupo de mis chicas Piscis quienes no podáis pues cuidaros quienes lo deseéis mis felicitaciones porque segunda semana de mayo y tercera yo diría que todo el mes de mayo se prevé que vais a estar pasando por un periodo de gran fertilidad y podréis quedar en estado de buena esperanza hay dos viajes que vais a estar haciendo mis Piscis puede que uno de ellos lo hagáis esta segunda semana de mayo y el otro a lo mejor más avanzado el mes de mayo o quizá la primera quincena de junio Piscis tengo que deciros que aquí hay un grupo de vosotros que habéis pasado habéis pasado porque digo digo que habéis pasado porque aquí digo que ya estáis saliendo de esa situación de estancamiento por una brujería que os han hecho donde notabais que ni para atrás ni para adelante un periodo de estancamiento total y absoluto en todo ahora yo tengo aquí simbología muy bonita algunos ya os habéis limpiado habéis acudido a algún sitio donde os han llevado a cabo una ceremonia otros lo vais a hacer y arrancáis de cero y todas vuestras situaciones comienzan comienzan a tomar el equilibrio que siempre han tenido y que por una etapa este equilibrio se perdió por esta situación algunos algunas ha sido un hombre para otros ha sido una mujer de estas amiguísimas que nos dicen uy yo te adoro yo soy tu amiga del alma yo te quiero muchísimo jajajaj y nos echan la sonrisita pero y calladitas que van de almas caritativas de monjitas de la caridad y esas son las peores piscis esas son las peores porque no te vienen de frente no te vienen de frente entonces traicionan por la espalda que es lo que lo que os ha hecho esta mala persona porque veo que para gran parte de vosotros ha sido una mujer vais a estar recibiendo un documento que tiene que ver con vehículo para algunos puede ser una multa para otros tal vez tenéis un juicio pendiente por una situación que tiene que ver con un vehículo veo que va a salir bastante bien para gran parte de vosotros no os preocupéis os viene una cantidad de dinero considerable importante si no la segunda semana del mes de mayo si antes de que finalice mayo algo del pasado algo que ha estado muy parado y se pone en marcha y viene gran estabilidad económica a lo largo de la semana segunda de este mes de mayo vamos con tu arcángel Piscis para Piscis en sol en luna y en venus o en ascendente que arcángel aquí lo tenemos a nuestro rey de Ariel que es lo que te dice Ariel Piscis tus planes van de maravilla te llega éxito profesional y financiero así que debes de emplear los recursos con sensate te quiere decir Ariel que aunque te viene este éxito que no malgastes que guardes porque tal vez te puede llegar ahí una etapa donde necesites requieras una cantidad de dinerito y que la tengas ahí guardadita en reserva Ariel velita blanca que sustituye como siempre os digo a todos los colores Piscis y le hacéis vuestras peticiones vamos a ver ahora qué signos con qué signos del zodíaco tendrán mis Piscis mayor compatibilidad Piscis para Piscis en sol en luna en venus o en ascendente con mujer sagitario con hombre cáncer con mujer cáncer con hombre sagitario y con hombre león puede ser tanto en el terreno sentimental laboral amistades etc bueno Piscis mis amores vamos ahora con este fantástico oráculo que estamos estrenando con todos mis queridísimos suscriptores en este vuestro canal vamos a ver el universo qué mensajes tus guías y los míos tienen para Piscis qué advertencias qué sorpresas qué consejos para Piscis el recibir vamos a ver llega una nueva oportunidad y el aquí y el ahora a ver aquí para un grupo de mis Piscis te dicen que estés predispuesto o predispuesta no solamente a dar sino también a recibir a dar y a recibir ¿por qué? porque llega una nueva oportunidad para algunos es en el amor para otros es respecto a lo laboral o situación financiera el aquí y el ahora que vivas con mayor intensidad el momento presente y actual el aquí y el ahora en todas las facetas de tu vida vamos con un segundo grupo de mis Piscis embarazos por un lado como nos decían en el café te llega una etapa que dicen te recomiendan que la vivas con total plenitud que subas tu autovalorización que te autovalores muchísimo más de lo que a lo mejor te has estado valorando hasta ahora que no repitas que no repitas patrones del pasado porque se te pueden presentar situaciones o con amistades falsas o con amores falsos donde tú caigas en el error de repetir que no repitas situaciones del pasado por eso te dicen que a la vez de vivir que trates de vivir con mayor plenitud punto uno punto dos que te autovalores que te autovalores y con ello no caerás en el error de repetir patrones del pasado que no te han hecho ningún bien tercer grupo condicionamientos la confianza que no permitas que nadie te condicione tu vida ni una pareja ni una persona que estés conociendo ni ninguna amistad porque aquí ha habido situaciones Pirsis para algunos de vosotros personas que te han puesto condiciones aquí las amistades son amistades sin condiciones el amor es el amor perdón sin ningún tipo de condicionamiento de ningún tipo de ningún tipo porque eso mira lo que ha hecho que te hayas sentido te sientas todavía día de hoy enjaulado enjaulada un segundito me acabo de comer un trocito de chocolate que me encanta y si me había quedado un poco pegado a la garganta y sin parar de hablar y que esa confianza que a lo mejor habías perdido en ti que vuelvas a adquirir esa confianza el que te mires al espejo te dice el mensaje de espejito y te abraces a ti mismo a ti misma diciéndote yo me quiero muchísimo a mí mismo o a mí misma espejito espejito ¿quién es la más guapa o el más guapo yo? ¿vale? así de claro vamos a sacar un mensaje más si haces todo esto no permites que nadie te ponga te ponga condicionamientos empiezas a tomar a tener esa confianza total y absoluta en ti te abrazas a ti mismo a ti misma para quererte tú más a ti mismo a ti misma frente al espejo con ello vas a lograr adquirir el equilibrio que estáis necesitando algunos de mis piscis en vuestra vida total y absolutamente el equilibrio en el amor en la salud psíquicamente en el trabajo en la economía absolutamente en todo porque yo siento y visualizo que muchos de mis queridísimos piscis estáis pasando por una etapa de bajón a nivel anímico y eso pues está haciendo que perdáis el equilibrio de en muchas situaciones ¿vale? yo voy a sacar ahora para tres grupos de piscis que ya están en una relación casados casadas en definitiva piscis piscis en pareja ¿vale? para la segunda semana ¿cómo van a estar mis piscis? bueno muy bien viviendo una vida cómoda junto a tu ser amado súper confortable algunos algunas con dudas ¿no? me querrá no me querrá me será fiel me será infiel estáis ahí veis reina de espadas muy a la expectativa vamos a sacar un mensaje más nada no veo aquí que haya engaños es una etapa puntual a lo mejor un poco más negativa que estáis pasando este primer grupo reina de bastos me dice que de nuevo adquirís esa estabilidad con vuestro ser amado segundo grupo aquí ermitaño tú ser amado te sigue queriendo desde como te quiso en el pasado te sigue queriendo a día de hoy tercer y último grupo diez de copas y sois la pareja perfecta mis piscis diez de copas el emperador que viene con su emperatriz segunda semana maravillosa bueno y ahora vamos con mis chicos y chicas piscis solteros divorciados viudos separados piscis que en el amor no tienen a nadie no están saliendo con nadie piscis en sol en luna en venus o en ascendente que les llega segunda semana de mayo en el amor a mis piscis estas es que son nuevas y se pega el cartón pero ya las tenemos piscis en el amor solos y solas que les llega que les llega segunda semana del mes de mayo ahí estamos cortamos que bonito la emperatriz mirad que bonita la emperatriz aquí también nos dicen las energías del corte piscis embarazos la emperatriz y el arcano siete que nos dice el arcano siete con la emperatriz llega pronto una pareja para mis piscis pues el signo de cáncer nos dice el carro o ascendente en cáncer el carro también nos habla de avances que llegan a la vida sentimental de muchas de mis piscis solitos y solitas ¿por qué? porque pronto os vais a emparejar porque aquí tenemos en las otras energías del corte como habéis podido comprobar la emperatriz y que tendréis descendencia con esa persona quienes estéis en edad de poder tener descendencia tratando un grupo de vosotros de que vuestra vida coja el equilibrio que tiene que coger y lo va a coger nos dice la templanza viene a tu vida ese equilibrio que tanto tiempo llevas anhelando viene ese equilibrio a nivel laboral y financiero porque aquí también sale y viene ese equilibrio que te viene dando probablemente aquí marcan mucho una persona de energías de Sagitario o ascendente en Sagitario pero puede ser de cualquier otro signo pero aquí hay alguien que te viene dando esa estabilidad total y absolutamente paje de de aire de espadas paje de copas para el segundo grupo y tenemos aquí ese maravilloso dos de copas que nos dicen aquí aquí hay una persona piscis que ya te viene observando controlando siento que para algunos de vosotros paje de aire paje de espadas es alguien del pasado controla tus redes sociales te controla te controla pero por amor me dice el paje de copas esta persona se va a estar comunicando contigo ¿por qué? porque sigue sintiendo muchísimo amor por ti ¿vale? para otros llega una persona con muchas energías de aire o ascendente en aire y esa persona te viene te viene brindando muchísimo amor se enamorará de ti desde el minuto uno en que te vea siete de copas aquí algunos de mis piscis podéis tener varios pretendientes o varias pueden ser chicos como pueden ser chicas de estos siete hay alguno del pasado nos dicen seis de copas y ese del pasado o esa rey de copas persona también con energías de agua como tú cáncer crisis escorpio o ascendente vamos a ver qué es lo que busca esta persona te vuelve a hacer daño mirad lo que tenemos aquí te vuelve a hacer daño tres de espadas te vuelve a dejar así como te dejó pero vamos a ver qué es lo que te llega de nuevo lo que te llega de nuevo nos dice la estrella arcano 17 que te pueden llegar varias oportunidades una de ellas puede ser persona con energías de acuario ascendente en acuario otra ermitaño puede ser persona signo de virgo o ascendente en virgo vamos a sacar dos mensajes más tenéis que salir de todas esas espadas que os rodean quitaros ese daño de encima empezar a caminar hacia adelante sin ir para atrás aquí a uno de vosotros también os llega una persona príncipe de aire con muchas energías de aire gemis, libra, acuario o ascendente o de cualquier otro signo pero puede tener muchas energías en aire que te viene esta persona siento y visualizo no solamente por ese cinco de bastos es alguien muy celoso o muy celosa con quien tenéis que tener mucho cuidado porque os haría daño sentimentalmente hablando ¿vale? pues todo eso es lo que nos están indicando mis queridísimos piscis bueno mis piscis vamos a ver ahora con nuestro oráculo gitano si habrá comunicación de parte de alguna espareja o algún amor del pasado para crisis semana entrante las alianzas aquí llega una persona que viene pidiéndote compromiso alguien del pasado segundo grupo tenemos ahí el látigo pero a pesar de que esta persona te hizo daño a tu corazoncito ahora el árbol nos dice que viene pidiéndote una estabilidad y que quiere que sea algo que eche raíces tenemos aquí la carta de la luna que no solo te representa a ti tenemos aquí los lirios aquí hay alguien que te está recordando muchísimo que sigue que te sueña que te piensa que sigue estando lo dicen los lirios enamorado enamorada de ti tenemos el sol viene brindándote lo que antes no pudo o no le apeteció pero ahora te lo viene brindando vamos con estos numeritos de la suerte para mis piscis en sol en luna en venus o en ascendente número completo piscis de décimo de lotería es el número 19161 terminaciones de dos cifras que te darán buenísima suerte serán el número 21 será el número 10 el 77 el 77 me lo repiten doblemente sacando la suma numerológica y también el 81 me dan estaréis vibrando altísimo con el número maestro 1111 y también con el 666 y ya finalizamos mis piscis con mi saquito de las letras con mi saquito mágico para sacarte las tres iniciales del hombro apellidos de tu persona o personas de interés y tenemos la D de Dinamarca con un lado la letra O y la letra M D O y M piscis mis amores ahora ya si llegamos al final de vuestro vídeo gracias de nuevo por vuestro cariño like y visualizaciones si os ha gustado el vídeo yo os invito a que me regaléis un like una manita para arriba un me gusta y a que lo compartáis en redes sociales con familia con amigos con todas las personas que sabéis que requieren de esta orientación de esta información claro que sí y bueno como os decía al inicio piscis no os olvidéis de activar esa campanita en todos los vídeos que vayáis viendo para que así cada vez que yo suba contenido recibáis todos y no os perdáis absolutamente ninguno os quiero piscis os envío un enorme abrazo de luz feliz segunda semana de mayo besitos bendiciones chao